Mucha cautela pide José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, ante la situación del IBEX 35, que este martes ha caído con fuerza un 2,12% hasta los 10.154,4 puntos. El selectivo español ya no presenta soporte alguno, según este experto, hasta los 9.994,8 puntos, que son los mínimos del pasado jueves. Dice José María Rodríguez que aún no tenemos figura de vuelta en el selectivo y aunque la mensual de octubre nos dejó muy buenas vibraciones, también puede ser que las subidas del 12% que ha registrado el IBEX 35 desde los mínimos anuales podrían haber sido un simple rebote. Si miramos al resto de mercados del viejo continente vemos que las pérdidas también se han situado allí en el 1,5% de media, más destacados son los números rojos y las bolsas periféricas pues Italia y Portugal han caído más de un 2%. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el miércoles para contarles qué pasa en los mercados. Gracias.